Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Miraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo Quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo a lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si das como te pido Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurra Y se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde No voy a caer No voy a caer Otra vez llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien En su lugar En su lugar Eso es lo que pasa Cuando tratas de tocar El hueco Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde No voy a caer El tiempo se nos fue Las mariposas se marcharon lejos A veces pienso que La primavera dura lo que un beso Si hubo algún lugar En el que fui feliz Fue caminando junto a ti La lluvia que otra vez Deshace los cristales con el agua Y sé que te querré Por encima de mi vida Yo lo sé Oh mi amor Estoy pensando en ti Tú mi amor Y siempre ser así Aprendiendo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Un preso en tus labios Mi amor El hombre que duerme Rendido a tus pies Conte mi soledad Conte mi soledad Y la nostalgia dijo No lo olvides más Será mejor que vuelvas ya Que te espero Que te espero con el alma Aquí Oh mi amor Estoy pensando en ti Tú mi amor Y siempre ser así Aprendiendo a respirar Aprendiendo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Un preso en tus labios Mi amor El hombre que duerme Rendido a tus pies Aprendiendo a respirar Con el aire que me das Un alumno de tu piel Yo quiero ser Oh mi amor Estoy pensando en ti Tú mi amor Y siempre ser así Respirando un día más La vida que me das Un preso en tus labios Mi amor Ahora que ando dando vueltas En una calle sin salida Ahora que busco en el diario La frase del día Ahora que he quedado solo Llorando desde que te has ido Ahora que me he convertido En un desconocido Dime tú Oh mándame A decir por alguien Cómo fue Que de ser todo abrazo Y nadie Yo era el hombre Que cambió tu vida La vida con la que soñabas Mi sueño que te mantenía Siempre ilusionada Yo era el hombre Que cambió tu vida La vida con la que soñabas El ángel que te protegía De las cosas más De las cosas más